Este viernes han comenzado a entrar en sus viviendas para recoger los enseres los vecinos cuyos edificios colindantes, al que se derrumbó el pasado miércoles en Peñíscola, fueron desalojados por seguridad, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la localidad. A la 10 de esta mañana se han reunido en el puerto de mando avanzado los distintos cuerpos de seguridad para coordinar el acceso de los vecinos a sus viviendas. Hemos llegado a las 10 porque nos dijeron que teníamos que recoger cosas y nos han ido explicando un poco que entrábamos por tres familias poco a poco y ya está. Además, algunos señalan cómo han vuelto a nacer al no pillarles y apuntan cómo hubiera sido peor si hubiese pasado un día antes. Los que se quedaron, pues se quedaron, pero nosotros podemos decir que hemos podido nacer. Hubiera podido pasar más si hubiera sido un día antes, porque hacía mal tiempo y estaba lloviendo y estaban todos dentro. Por otra parte, el Ayuntamiento de Peñíscola convocó este viernes un minuto de silencio en señal de duelo oficial por las dos víctimas mortales en el derrumbe del edificio de Tres Plantas, una mujer y el hijo de su pareja de 15 años. El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha dispuesto el decreto de luto oficial ante esta tragedia que ha llenado de dolor no solo a los familiares y amigos de las personas afectadas, sino a todos los que viven en esta localidad. ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!